Vamos con nuestra querida gobernadora Xiomara Cortés, la gobernadora con mucho entusiasmo, con mucha vemencia y con la fuerza que le caracteriza, una mujer de armas tomar, ofreció el día de hoy una rara de prensa. Esta aclaró la entrega de bonos a juntas de vecinos, según lo expuesto por la representante del Poder Ejecutivo, esta entrega se desarrolló con transparencia. Así lo dio a conocer nuestra directa gobernadora Xiomara Cortés, muy fuerte, muy directa, con ese estilo que le caracteriza de decir las cosas. Esto surge a raíz de la devolución de la presidenta de Junta de Vecinos, la devolución realizada por Odeline Morel, de varios bonos, en donde esta se quejaba de la entrega, decía que los bonos eran pocos, que estos bonos eran pocos y por eso los devolvió. La gobernadora dice que se actuó con transparencia y que se envían listados a la capital, eso es cierto. Se envían listados previamente con los números de cédula de cada persona, pero hay un paquetote, la mayoría de bonos que se entregan a discreción. Sí, que los diputados, los senadores, los encargados departamentales, manejan a discreción, sin la necesidad de que le entreguen las cédulas. Esta es una situación que se lleva en el país completo. Es cierto que se deben entregar las cédulas, un grupo de personas las entrega. Eso es cierto. Y a esas personas, a través del plan social y de las gobernaciones, les llegan sus bonos. Pero no es menos cierto, amigas y amigos, que también esto se entrega a discreción. Una gran parte de los bonos navideños se entregaron a discreción. Los políticos se los entregaron a quien a ellos les da su maldita gana, a quien ellos quieran. Lo que pasó en este caso fue que los focalizaron con las juntas de vecinos. A ellos les dieron menos. Pero los políticos distribuyen eso como les da su gana y de la forma que quieran. Yo no estoy en contra de la gobernadora, ella no me quiere. No reconozco su labor. Me odia, no importa. No le gusta mi estilo de comunicar. Bueno, por a mí que me importa también. No puedo caerle bien a todo el mundo. Pero reconozco que es una mujer que está preocupada por la provincia de Duarte. Nuestra querida provincia de Duarte. Tiene el deseo de hacer las cosas bien. De representar dignamente al presidente de la república. Eso se le debe reconocer. Y es una mujer que hace diligencias. Se preocupa para que lleguen las obras a San Francisco de Bacorís. Sería una mezquindad no reconocerle a nuestra querida gobernadora que está trabajando por San Francisco. Pero con los bonos se entrega a una parte de forma organizada y con transparencia y a otra parte, no digo que sea su caso. Que se entregan también a discreción. Por Dios. No tiene que ver cosas y decir cosas en estos medios de comunicación. Gracias. Gracias.